Música 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 El que venía en bola Mira, mira pitillo, pitillo Muerto ¿Dónde estaba esa? Gateando 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 Música No, no estaba aquí En mi marca Espérate, espérate pitillo Ya lo ven esta conmigo acá Valhame que pasa ahí guerra ¿Hay guerra para acá? Marca, marca, marca Marca, marca Marca, marca, marca Marca, marca, marca 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 Ten cuidado allá atrás, piti. Ellos se fueron de ahí. No están ahí todavía. Están lejos, por allá, en la montaña. Están lejos, por allá, en la montaña. Están lejos, por allá, en la montaña. No, no, yo lo vi. Estaban corriendo. Sube, sube para acá, porque acá tenemos más altura. Están lejos, por allá, en la montaña. Están lejos, por allá, en la montaña. Están lejos, por allá, en la montaña. Ahí es donde va, pero no hay nada. ¿Lo viste? Sí. Ok. Vamos por él. Sí. Oh, sí, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Le tiró una granada también. Sí, yo sé. Los tiros de los dios yo a ti, cabrón. Sí, cabrón. Está ahí, no hay problema. Un casco necesito. Bueno, pues, ese tiene que estar. Bueno, ese es del 3, pues. No te dejes. No te dejes. Está uno subiendo por ahí, mago. Mátalo, mátalo, mátalo. Buena, buena. Va otro, va otro, va otro, va otro. Va otro. Bonita. Ya. Los que quedan son arriba, los 3 que están en la casa. Los que yo tengo es humo. Los que yo tengo es humo. Me van a pegar, me van a pegar, me van a pegar. Ahí está, mago. ¿Baja por acá? Sí. Hombre, hombre, ya estoy aquí. Thank you. Aquí está conmigo. Niñeta, aquí se come pollito, papi. Pollito. Así se mata, así se mata. Así es que se juega, puto. Así es que se juega, puto. Esto va para YouTube, papi. ¿Cómo es que se mata? Así es que se mata. Él me caza, puñeta. Es que es.